Bueno, hola chicos, voy a empezar de nuevo porque justo vino una señora a tocarme el timbre y bueno, voy a empezar todo de nuevo a la pucha nomás Ni sé si está bien escrito porque ni a palo me compraría uno, pero me encontré con uno que me llamó muchísimo la atención hoy vamos a hacer un feature del Freestyler que ya tengo acá abierto para hacerlo que ya le puse chino, le puse spider y le busqué una fotito me encontré con este spider que podríamos encontrarnos con un cabezal así también el día de mañana así que está bueno ya aprender cómo hacer el feature me encontré que tiene till 1, till 2, un master intensidad, red, RGB, bueno, el white y después tiene lo mismo en paralelo en paralelo no, en espejo, mi error bueno, perdón porque toqué el micrófono, seguramente se escuchó ¿qué hacemos? yo también vi un par de comentarios cuando estuve en mi video de cómo hacer muchos lo solucionan haciendo dos fixtures y la verdad que lo veo bastante complicado de hacer dos fixtures para hacer esto porque podríamos hacerlo en uno ahora le voy a mostrar cómo el primer inconveniente que encontré acá es que tenemos till 1 y till 2 entonces yo lo que haría sería yo en el 1 y el 2 lo pondría acá ah primero tengo que asignar la cantidad, bueno son 12 canales pan y till los pondría acá espera un segundo que me saco la campera porque no tuve que ir atender a una señora pan y till lo pondría acá porque acá igual le cambiaría, le pondría till 1 y acá le pondría 2 ¿por qué le pondría así? porque después tenemos para hacer los shapes digamos no vamos a programar paso por paso, vamos a hacer un shape seguramente y para hacer un shape de till y pal nos viene al ojo porque hacemos de pan y hacemos de till y después cuando lo sumamos a la secuencia le ponemos pan till 1, till 2 y así, o le podríamos hacerlo dos juntos si quisieramos bueno lo localiza en 127 que está bien porque 127 a ver, 255 dividido 2 127,5 da, así que es justo el medio, está bien vamos a mirar hacia adelante qué pasa acá vamos a ver lo que pasa voy a ir a mi work tiene un master así que intensidad me olvidé de ponerle un shooter vamos a ponerle 4 estrobo y voy a cambiar todo esto y voy a ponerle 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 3 opa y 3 bueno voy a ponerle tal cual suponiendo que este estrobo va de 0 a 255 también, hay que tener en cuenta no sé ni que toqué ah, ok sin querer toqué el signo de pregunta bueno voy a seguir con esto bueno la intensidad la tengo en el 3 y va de 0 a 255 también supuestamente y como un estrobo lo tengo en el 4 off sería 0 low sería más o menos como 50 medio sería como 150 y high sería 240 pero lo podríamos lo podríamos forzar hasta el final también entonces llegamos al problema al RGB white así en espejo bueno vamos al problema primero lo primero tenemos que activar el RGB poner valores en RGB y activar este y se nos abrir una nueva pestaña de RGB acá tenemos columnas una sola columna y dos segmentos por columna no, al revés dos columnas y este un segmento y que tenga blanco creo que sería este y no este a ver sí está perfecto CW que sería así serían no sé si dos filas y una columna estos serían columnas y estos serían filas no nos podemos pasar no podemos poner 20 y 20 acá 20 y 10 por ejemplo porque no va a decir que la cantidad de canales es insuficiente así que a no pasarse chicos y yo le puse con este es RGB y acá le agrego el blanco no sé que será W la verdad que lo ignoro y Amber también está este en su caso tiene blanco entonces que vamos a hacer tiene en el 5 el R apretamos el rojo 5 6 7 8 solo lo presione y aprieto el número y después tiene así 9 10 11 y 12 venimos acá y acá está tal cual lo único que le voy a cambiar es esto nada más y me va a decir y los macro bueno los macro por si alguno no no sabe cómo se usan ponele vamos a hacer un macro en RGB vamos a hacer los macros son para para programar más rápido sería lo más lógico hacer un macro para programar mucho más rápido sería para hacer RGB vamos a subir el ymer que sería el 3 a 2.55 este 2.55 y el 5 y el 12 a 2.55 12 2.55 2.55 y a esto le tenemos que añadir una picture y le voy a poner red acá a ver si encuentro un red está tardando bastante porque está renderizando la computadora y voy a agregar RGB voy a hacer únicamente así que voy a buscar green acá ya mientras estamos no voy a hacer blanco eso se lo dejo a ustedes sería esto 6 y 11 6 11 12.55 y voy a agregar otro que va a ser el blue que después bueno ustedes si quieren hacer más combinaciones háganlas ustedes yo les estoy enseñando nomás únicamente cómo hacerlas blue 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 sería 2.55 y 2.55 como ya ven estos dos serían el blanco haríamos uno más nomás ya lo vamos a hacer ya porque es tan fácil y le pongo opa este de acá abajo y en todos me olvidé o sea en realidad no es que me olvidé sino que lo voy a hacer ahora de ponerle el dimmer al 2.55 ah y bueno si el strobo supongamos que está apagado pero si no le pondríamos strobo en este canal le pondríamos al 2.55 si estuviera al 100% estaría en open supongamos si no no le ponemos nada directamente bueno el tema de de esto que nos queda que no nos o sea la única forma de moverlo va a ser ya le voy a mostrar cómo pero vamos a tener que así o así de hacer custom sliders para mover uno por uno así que vamos a hacer 8 ajá y vamos a empezar 5 del 5 5 6 7 8 9 10 11 12 y acá le ponemos red green blue whites sería white de nuevo blue en realidad habría otra forma de moverlo también y va a quedar más intuitiva pero estaría bueno hacer esto siempre que tengamos tiempo si no ya apretaríamos guardar y listo ya nos quedaría bastante bien hecho en realidad el fixture y acá tenemos nuestros canales está perfecto todo acá no va a dejar guardarlo seguro recuerden que le puse chino y spider voy a salvarlo ahí me va a decir donde lo quiero salvar ahí nomás voy a pasar a abrir el freestyler y le voy a mostrar cómo quedó voy a minimizar esto seguramente va a tardar un poquito más de lo normal porque entre que está renderizando estoy grabando también la pantalla bueno acá nos quedó los derby que ya los saco en un segundo removemos yo le hice le puse chino así que voy a buscar una carpeta que diga chino acá spider y voy a agregar 10 acá como vemos venimos acá y acá nos va a aparecer estas dos para hacer clic que va va a referirse a una u otra por ejemplo si tenemos este lado del spider o el lado de atrás sería viendo la perspectiva de la foto y ahí podríamos elegir que se mueva esto por ejemplo le voy a subir el timer open con el shooter arriba que se mueva un lado o que se mueva al otro así le podríamos poner a uno un color y al otro el otro color y acá tenemos los leaf filters que bueno están muy buenos que nos da varios colores interesantes y yo para que hice para que hice los custom sliders para en vez de moverlo así y tenerlo así y venir acá así para tener un acceso un poquito más rápido están acá a lo que sería la luminaria digamos a lo que sería pero como pueden ver si yo muevo acá me dice click acá como vemos acá se mueven todos no sé si lo pueden apreciar no estoy moviendo bien y los macros que son estos de acá no estos de acá r g b vamos a tener que bajar todo cada vez que hagamos un macro porque yo no le para que el macro sea me había olvidado decirle que para que el macro sea únicamente green por ejemplo vamos a tener que venir acá por ejemplo en el caso que ustedes quieran digamos me parece mucho más lógico hacerlo como yo lo hice pero si ustedes quieren que sea solamente capaz que quieren que sea solamente red me voy a venir a mi a mi spider chino van a tener que venir acá y ponerle esperen un segundo que se cargue ahí está 0 0 0 0 0 0 0 así cuando aprieten el rojo por ejemplo se va a poner rojo y cuando aprieten el verde se va a apagar el rojo y se va a poner todo en verde la verdad no lo veo tan lógico pero bueno para eso están los botones que deberíamos programar bueno espero que les haya servido para los que tengan un spider así tan deforme los botones se actualizan después obviamente si estamos tocando este panel este panel queda detrás y no se actualiza lo único que se actualiza son estos pero cuando toquemos un botón se va a actualizar acá están los macros que pueden hacer más macros dependiendo capaz que tienen más macros su oh perdón capaz que tienen más macros su luminaria capaz que tienen un random random strobo una cosa así se lo ponen acá y listo lo tienen fácil bueno espero que les haya gustado fue uno rápido dentro de todo hasta luego